Y presten mucha atención a lo que les contamos ahora, porque la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, constituyó un inmueble como patrimonio familiar a favor de sus dos hijas menores de edad. Una acción que buscaría preservar el bien ante una eventual incautación o pago de reparación civil. No me corro del sistema de justicia, pero eso sí, me defiendo con la Constitución y la ley. La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se defiende así del pedido fiscal para impedirle salir del país por 36 meses. Sin embargo, su defensa no queda solo en palabras. Durante la audiencia realizada ante el juez supremo Juan Carlos Checley, la Fiscalía reveló que Benavides constituyó un inmueble como patrimonio familiar a favor de sus dos hijas menores de edad. Investigada con fecha 20 de diciembre de 2023, ha constituido patrimonio familiar sobre bien inmueble de su propiedad a favor de sus menores. Esta acción buscaría preservar el bien ante una eventual incautación o un posible pago de reparación civil. El fiscal Marcial Paukar precisó, de otro lado, que aún la exfiscal de la Nación no ha entregado su teléfono celular. Antes de hacer la entrega de los mismos, requiere precisiones sobre el objeto de investigación que se está llevando a cabo. La Fiscalía también planteó la necesidad del impedimento de salida del país dado que el esposo de Benavides es de nacionalidad chilena. El fiscal insistió en plantear que Patricia Benavides encabeza una presunta organización criminal que utilizó el poder que tenía para usarlo en beneficio propio y de sus presuntos cómplices. Además consideró que no cuenta con arraigo laboral, puesto que está suspendida en sus funciones como fiscal. La defensa de Benavides y la propia investigada rechazaron la pretensión de impedirle salir del país. ¿En virtud de qué? Por el simple dicho, un aspirante a colaborador eficaz, sin elemento alguno que corrobore aquello, ¿le parece eso justo? La decisión del juez supremo Juan Carlos Chegley se conocerá en las próximas horas. Mientras tanto, el abogado de la presidenta Dina Boluarte descartó que exista un pacto entre la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su patrocinada, como lo narró un testigo protegido. Mientras tanto, la defensa de los deudos por las muertes que generaron las protestas al inicio de su gestión anuncian una segunda demanda. Un interrogatorio coordinado. Esto es lo que ha narrado un testigo protegido, que la presidenta Dina Boluarte ya tenía las preguntas antes de que la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la interroga el 7 de marzo del 2023 por los fallecidos durante las protestas ni bien asumió el cargo. Una revelación de punto final. Emerson Campos Maldonado me contó que en una oportunidad, mientras se encontraba preparando a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para que pueda brindar su declaración indagatoria ante la Fiscalía de la Nación, le hace ante Patricia Benavides y Marco Guamá, se pudo percatar que ya se tenían las preguntas que iban a ser objeto de interrogatorio. Si bien en ese entonces su defensa estaba representada por Emerson Campos y Oscar Nieves, el actual abogado de la mandataria, Josef Campos, responde. ¿Tenía o no tenían las preguntas la presidenta antes del interrogatorio? Yo le voy a responder solamente porque se trata de una entrevista, pero ciertamente es ofensivo. Ya le he dicho yo que yo me encargo de hacer mi coaching, mi entrenamiento. Le pregunto por la primera vez que la interrogan. ¿Hay o no hay un contubernio entre la presidenta y la fiscal suspendida Patricia Benavides? A eso quiero ir. Imaginemos en la hipótesis negada que fuera así. Ha tenido marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre para archivar esta investigación. Y no lo ha hecho. ¿Dónde está el acuerdo? Yo lo he sufrido. La defensa de los agraviados, José Luis Quispe, señala que intuían sobre un pacto entre las titulares del Ejecutivo y la Fiscalía. Hay que recordar que en la primera declaración no se permitió dejar entrar a los abogados de las víctimas. Algo extraño, ¿por qué la Fiscalía se opone, la señora Benavides en específico, a que los abogados de las víctimas preguntemos? Ante la develación de este supuesto acuerdo entre Boluarte y Benavides, la defensa de los deudos que dejaron las protestas, esperan que la Procuraduría denuncie a ambas autoridades. De lo contrario, ellos lo harán por colusión y encubrimiento real. Nosotros vamos a impulsar una denuncia para que se investigue, pero eso va más allá de una obstrucción a la justicia, va a un delito de colusión, que está sancionado con una pena de hasta ocho años de prisión. Campos, abogado de la presidenta, asegura que no conoce a la anterior defensa mencionada por el testigo protegido y señala que él nunca ha recibido un pliego interrogatorio de parte del Ministerio Público. El presidente del Consejo de Ministros se pronunció. Pero de allí a pretender decir que se han filtrado las preguntas y que la señora Presidenta en ese extremo de la respuesta, a mí francamente me parece fuera de lugar. En tanto, los deudos anuncian una manifestación pacífica en Lima para el miércoles primero de mayo. 6 de la mañana con 38 minutos.